Prueve a que las ciudades y pueblos estuvieron llenos de una brillante iluminación, podríamos ver las galaxias más cercanas, incluyendo cerca el núcleo, el centro de nuestra galaxia, que pueden ver aquí en esta imagen. Este es el centro de nuestra galaxia, la luz, las sombras, las nubes de gas y polvo y gas molecular, las nebulosas que muestran las regiones de formación de estelar reciente. Y finalmente, ahora este placer está limitado a aquellos que viven en los lugares más aislados de la Tierra. Y a los astrónomos como yo, que trabajan en los observatorios ubicados en lo alto de las algunas montañas. Este es el gran telescopio milimétrico haciendo sus movimientos por la noche, haciendo las observaciones científicas hace algunas semanas en la cima de Sierra Negra. Los antiguos pobladores de Inglaterra hace cinco mil años construyeron Stonehenge como un observatorio y un lugar para celebrar eventos religiosos. Las observaciones que realizaron el momento del sol les permitió hacer una alineación correcta de las piedras, para que mediante el juego de luz y sombras, se iluminaran áreas específicas dentro de esta estructura, que poseen un significado religioso durante solsticios del verano y el invierno. Este es uno de los primeros observatorios del mundo hace cinco mil años. También los mayas fueron astrónomos y construyeron observatorios antiguos. Los códices mayas, como el Códice Dresde. Descubierto en Chichen Itza, contienen tablas astronómicas de una precisión extraordinaria, producido por el ojo sin telescopios. Es particularmente famoso este códice por su serie Luna, predicciones de los eclipses y ciclos venusianos. Así que la astronomía es una de las ciencias más antiguas. Los primeros físicos y matemáticos también fueron astrónomos, y las observaciones astronómicas, desde hace cuatro siglos, nos han llevado a entender de una manera, o una mejor manera, las leyes físicas y las interacciones de la materia que producen la energía que alimenta a las estrellas, y en la última instancia, la energía, la luz y la radiación que recibimos de todas las direcciones. Entonces, ¿cuáles son las preguntas fundamentales en la astronomía? Aquí tenemos algunos. Por ejemplo, ¿cómo comenzó el universo? ¿Cómo evolucionó desde la sopa primordial de partículas eminentales? ¿Cuál es su destino del universo? ¿Cómo se forman las galaxias en primer lugar? ¿Dónde están los lugares? Dentro, por las estrellas, la formación de las estrellas. Los lugares muy densos, muy oscurecidos en las frecuencias ópticas. Pero en las frecuencias milimétricas podemos ver estos lugares. Esta es parte de la historia de la justificación de los telescopios milimétricos para ver la etapa de formación y evolución de estructura. ¿Cómo nacen las estrellas? ¿Cómo mueren? ¿Cómo nacen los planetas? Y una pregunta muy fundamental. ¿Existe vida en otro lugar del universo? Estas son preguntas fundamentales con un telescopio milimétrico, como los otros telescopios, pero particularmente en las frecuencias milimétricas tenemos la oportunidad para responder a estas preguntas fundamentales. Aquí tenemos una esquemática sobre la evolución del universo. Arriba tenemos la edad del universo, el inicio del Big Bang. Y aquí estamos a partir de 13.8 mil millones de años, 13.8 gigayas. Entonces, el reloj de tiempo está avanzando en esta dirección. Y un gigay es un mil millones de años. Entonces, aquí podemos ver el inicio del universo, el Big Bang, la expansión de este punto infinito originalmente con toda la energía, la expansión muy rápida, la inflación del universo. Y poco a poco, estamos formando las primeras estructuras en el universo. Las primeras estrellas, los primeros agujeros negros, las primeras galaxias, que tienen la responsabilidad para reionizar el universo. En este momento, el universo es casi 100% reionizado, pero originalmente era un ambiente neutro, un gas neutro. Entonces, en una época que todavía no hemos descubierto, hay la época de la formación de los objetos que tienen la responsabilidad para reionizar el universo. Después de aproximadamente un mil millones de años, un gigayas, tenemos la época de la formación de las primeras galaxias. Y después, básicamente, el resto es nada más los efectos de gravedad, la interacción entre la materia y la materia obscura. Y finalmente, tenemos el universo que podemos ver alrededor de nosotros hoy en día. Entonces, parte de la historia de la formación o evolución de telescopios, la justificación para el desarrollo de los telescopios, está aquí. Es la inspiración, no solamente los resultados científicos, pero es la inspiración de la ciencia, es la inspiración en tecnología y en ingeniería. Aquí podemos ver otros observatorios antiguos, las pirámides de Egipto o pirámides en Chichen Itza. No son solamente observatorios, pero también eran o fueron inspiraciones a la humanidad que viven en estos lugares en estos tiempos. Es lo mismo por los palacios o los puentes. Son estructuras de ingeniería que dan una inspiración en su tiempo sobre las posibilidades de la humanidad para construir edificios, puentes, estructuras que necesitan un desarrollo de ingeniería. Y los observatorios, los telescopios, son exactamente iguales. Los torres, la evolución de los torres, la Torre Eiffel en París en 1889, y la subida hasta este año, o la construcción que está iniciando en Arabia Saudita, la Torre Kingdom, que tiene una altura de un kilómetro. Tenemos avances de cientos de metros por el desarrollo de ingeniería y tecnología a un kilómetro en la altura de los edificios. Es exactamente igual en la situación de los telescopios. En los últimos dos siglos, la construcción de telescopios dirigibles han proporcionado los ejemplos más precisos de movimientos mecánicos y han llegado a ser presentados como demostraciones de grandes capacidades y habilidades en ingeniería e identificados como símbolos del orgullo nacional por sus avances tecnológicos. Por ejemplo, este telescopio, el Yerkes Refractor, este telescopio refractante de 40 pulgadas de Yerkes, fue presentado en la Exhibición Mundial Colombiana de Chicago en 1893 como una muestra de gran ingeniería de precisión. Décadas después, tenemos el observatorio de Paloma. Este telescopio reflector de George Hale en el observatorio de Paloma está diseñando en el estilo de arte deco. Los telescopios son objetos de tecnología, de ingeniería, de arte, inspiración. Este telescopio logró su primera luz en 1949, después de 12 años de construcción. Y por razones de desarrollo de nuevos materiales y métodos de ingeniería y la precisión en sus movimientos, el telescopio Hale fue considerado en su tiempo la máquina perfecta y continuó siendo el telescopio óptico más grande y efectivo durante los próximos o los siguientes 45 años hasta 1993. Este telescopio construido en los años 40 era el telescopio óptico más grande por casi 40 o 50 años. Y este es la vida, el tiempo de la vida de telescopios en general. Los telescopios terrestres tienen vidas de 30, 40, 50 años. Y finalmente llegamos a la época de astronomía especial, particularmente en los años 90 con observaciones en la óptica, con una calidad, un desempeño, una precisión y resolución sin precedente usando el telescopio especial de Hubble, lanzado en el año 1990. Y supongo que ustedes ya tienen una buena impresión de las imágenes de este telescopio. Aquí tenemos algunas imágenes en la óptica. Y estoy haciendo esta referencia porque después vamos a platicar sobre la astronomía milimétrica. Esta es la astronomía óptica. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas nubes de gas y polvo que están oscureciendo la formación, los lugares de formación estelar en los centros, muy oscurecidos los centros de estas nubes. Entonces, no podemos ver directamente los lugares donde nacen las estrellas o los protoplanetas dentro de estas nubes, por la dispersión de la luz óptica, por el efecto del polvo. Pero las imágenes son bonitas, son impresionantes. Aquí tenemos una imagen en la óptica del Crab Nebula. Este es el resultado de una supernova. Una explosión de una estrella masiva que finalmente al final de su vida tenía una explosión. Y aquí tenemos la materia que está expandiendo por los últimos, en este caso, por los últimos 400 años aproximadamente. Aquí también tenemos una supernova que está en esta galaxia. La galaxia realmente podemos ver con más, la galaxia es más extendida. Este es solamente núcleo. Y este es una supernova con observaciones del Hubble Space Telescope, el Telescopio Espacial de Hubble, por pocas días o semanas durante su vida. Después está disminuyendo en la iluminación. Pero además pueden ver el efecto del polvo que está alrededor del núcleo de esta galaxia. Entonces, otra vez, el efecto del polvo es para oscurecer la radiación óptica. Y finalmente en esta imagen pueden ver exactamente lo mismo. Tenemos en rojo el efecto del polvo para absorber y re-radiar un poquito la luz intrínsecamente que está producido por las estrellas azules, las estrellas jóvenes. Y tenemos las bandas, los brazos de polvo y los brazos de estrellas que tienen distribuciones distintas. Este también es nada más el núcleo de una galaxia. La galaxia es muy extendida en esta escala. Este es nada más el núcleo, pero pueden ver los efectos del polvo y luz y la interacción entre las estrellas, el polvo y el gas. Esta es la última imagen que voy a mostrarles usando el telescopio espacial de Hubble. Esta es una de las imágenes más profundos en la óptica. Y aquí podemos ver galaxias que están cercanas, galaxias en el universo local. En comparación con las galaxias relativamente lejanas. Lo más importante es para identificar en estos cuadros algunas galaxias que tienen estos números. Estos números son el redshift de las galaxias. El redshift significa básicamente la distancia o efectivamente la escala del universo cuando la radiación estaba emitida por estos objetos. Por ejemplo, cuando tenemos una galaxia que la estimación de su redshift es aproximadamente 12. Esto significa que el universo era 13 veces más pequeño al momento para radiar o enviar sus fotones a nosotros en la dirección de nosotros. Galaxias que tienen redshift de 9, significa que el universo era 10 veces más pequeño que su tamaño hoy en día. En términos de edades estamos hablando sobre los primeros cientos de millones de años en la vida del universo. El universo hoy en día tiene 13.8 mil millones de años. Entonces, la radiación que estamos recibiendo de las primeras galaxias en el universo estaba saliendo de estos objetos cuando el universo tenía una edad alrededor de 5% a 10% la edad hoy en día. Entonces, platicamos un poquito sobre la astronomía óptica, los telescopios viejos, antiguos, observatorios, pirámides, las construcciones de círculos de piedra. Finalmente llegamos a la época moderna, la construcción de los telescopios más grandes en el mundo. Aquí son dos telescopios en la cima de Monaco, un volcán de 4.000 metros de altura en la isla, una isla de las islas Jaiwanas, el Big Island, la isla grande. Y estos dos telescopios son iguales, el diámetro de los telescopios son 10 metros y pueden trabajar juntos o separados. Pueden apuntar en direcciones diferentes o al mismo objeto al mismo tiempo. Este era en la vanguardia de la tecnología de la construcción de telescopios en los años 90. Aquí tenemos un plan para desarrollar el telescopio óptico más grande en el mundo. Este es un plan, una colaboración por los países europeos para construir un Extremely Large Telescope, un ELT. Tiene 38 metros de diámetro y será el telescopio más grande, más poderoso en el mundo si estamos hablando sobre la astronomía óptica. Pero hoy en día en México, siguiendo esta misma tradición de ambición científica y de la ambición de los ingenieros, la ambición de los físicos y de los astrónomos, estamos trabajando para completar la construcción de este telescopio grande que está funcionando en las ondas milimétricas. El gran telescopio milimétrico, Alfonso Serrano, está nombrado por el Dr. Alfonso Serrano Pérez Grovas hace más de 20 años con otros colegas en Estados Unidos. Y él, Alfonso Serrano, fue el impulsor de este telescopio. Es un telescopio de 50 metros de diámetro. Son más grande en diámetro que este telescopio óptico, pero funcionando en frecuencias milimétricas. Entonces, en este punto en la historia se vuelve más personal debido a la manera en que yo llegué a México en 1999. Dos años antes, en 1997, yo fui a una conferencia en las Islas Canarias y los organizadores me invitaron a presentar un resumen sobre el futuro de la astronomía milimétrica, submilimétrica en el sentido de cosmología observacional. Entonces, en estos años no tuvimos laptops, no tuvimos PowerPoint, no hicimos presentaciones como este. Escribimos nuestras pláticas en transparentes, en láminas de acrílico. Entonces, durante una plática de 40 minutos, 50 minutos, después yo tenía una mesa completamente destruida por la desorganización de todo. Y mi plática era la última antes de la sesión o el café. Entonces, yo tomé 4 o 5 minutos para organizar mis láminas y finalmente yo llegué al final de la cola de café. Estaba esperando, moviendo poco a poco en la mesa con el café. Y yo sentí un toque en mi hombro. Y era este hombre que me dijo, I am Alfonso Sorano. I am building a telescope just for you. Y me dijo, yo soy Alfonso Sorano, estoy construyendo un telescopio, nada más para ti. Es como, ok, que bien, fantástico. Yo soy David Hughes, mucho gusto. Y hablamos por los próximos 10 minutos. Llegamos a la mesa, tomamos un café juntos y Alfonso me explicó que él era el director y investigador principal de este proyecto en México. Un proyecto mexicano con una colaboración con algunos colegas en Estados Unidos, en la Universidad de Massachusetts. Pero México realmente tenía la responsabilidad para construir este telescopio, para buscar los fondos, para controlar el diseño, la construcción y todo en el territorio mexicano. Entonces, Alfonso me dio su tarjeta y platicamos un poquito más. Así, después de la conferencia, yo regresé a Reino Unido. Yo soy inglés, estaba trabajando en este momento en Oxford y justo en Edimburgo. Y dos años después, estaba haciendo observaciones en un telescopio milimétrico, submilimétrico de 15 metros en Hawaii. Y no recuerdo exactamente la razón, pero estaba buscando información sobre telescopios milimétricos, submilimétricos. Yo vi una página web con una serie de ligas y en esta página yo vi otra vez este telescopio, gran telescopio milimétrico. Con un clic, yo encontré una oferta o un anuncio para Illinois, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en el estado de Puebla. Mi instituto, lo mismo de Raúl Mújica, que está haciendo una plática más tarde sobre la vida de Guillermo Aro, un astrónomo famoso. Y yo vi en esta página un anuncio sobre la oportunidad para trabajar a Illinois en el instituto para los investigadores que tienen experiencia y expertise en astronomía milimétrica, instrumentación milimétrica. Entonces, yo envié una propuesta, yo fui a Tonantzintla en 1998, tenía una entrevista, yo recibí una oferta y finalmente en enero de 1999 yo llegué a México. Entonces, yo vine a México específicamente para trabajar en este proyecto, el gran telescopio milimétrico. Entonces, por la falta de tiempo, voy a mover rápidamente sobre, en esta sección, qué es un telescopio. Básicamente es nada más un instrumento para recibir y enfocar la luz, la radiación de los objetos astronómicos. Históricamente, fueron dos tipos de telescopios, refractores, que usan lentes. El inicio de la ingeniería y construcción de estos telescopios está más o menos en el siglo XVII, en el año 1608 años aproximadamente. Obviamente, obviamente, ustedes saben que en el caso de Galileo Galilei, él es la persona más famosa por la construcción de telescopios, pero no era el diseñador de telescopios refractores y tampoco el primero para hacer observaciones de la luna o las planetas. Pero Galileo Galilei tiene la fama para la astronomía en este siglo. Aquí tenemos un refractor de Galileo Galilei y que tiene un diámetro de 3 centímetros. Y aquí es el mismo telescopio que yo mencioné en Yerkes, que tiene un diámetro 30 veces más grande. Pero el diseño es más o menos igual. La evolución de este telescopio en los 300 años siguientes es básicamente nada más para incrementar el tamaño. Y el tamaño es importante por la habilidad o capacidad para recibir más fotones y darnos más resolución. Entonces, podemos ver objetos más débiles y con más detalle. El otro tipo de telescopio es un reflector. Aquí tenemos el reflector de Isaac Newton en el siglo XVIII. En este caso no estamos usando lentes, pero espejos. Entonces recibimos, básicamente estamos recibiendo la luz en esta entrada del telescopio. Hay una reflexión aquí de abajo en este espejo. Otra reflexión en un espejo secundario y finalmente la concentración de la luz en los instrumentos. En estos años el instrumento era su ojo. Pero en los 200, 300 años siguientes tenemos el gran telescopio milimétrico. Pero es exactamente igual. Tenemos una reflectora. En este caso 50 metros. Vamos a recibir la radiación en el plato principal, en la superficie principal o primaria. Y después una reflexión a este espejo secundario que pueden ver en la conexión de este tetropodo. Hay un espejo secundario que pueden concentrar y enfocar la radiación dentro del hoyo. Que pueden ver en el centro de la reflectora. Y al fondo de este reflectora tenemos las salas, los edificios que tienen los instrumentos científicos. Entonces, ¿por qué queremos construir un telescopio milimétrico? Yo mencioné que si tenemos polvo, si tenemos gas molecular, los ingredientes para formar estrellas, planetas, galaxias. Esta materia puede absorber la radiación óptica. Estamos recibiendo radiación óptica de los objetos calientes. Objetos que tienen temperaturas con miles de grados centígrados. Por ejemplo, como el sol. El sol es un objeto que podemos ver en la óptica. Nuestros ojos pueden recibir la radiación del sol. Esta es nada más la evolución de nosotros durante millones de años. Para darnos la sensibilidad a la radiación óptica. ¿Por qué? Porque el sol es la fuente de la radiación y la luz para nosotros. No tenemos la capacidad para ver con nuestros ojos la radiación en el infrarrojo. Por ejemplo, la Tierra tiene una temperatura no de miles de grados centígrados, pero cientos de grados centígrados. Y con estas temperaturas, la Tierra está emitiendo la radiación en frecuencias más bajas, en longitudes de ondas más largas, en el infrarrojo. Si construimos un teléfono o una cámara que puede funcionar en el infrarrojo, pueden ver, por ejemplo, mi cuerpo en el infrarrojo, en el lado izquierdo. Esta es la imagen de mi cuerpo. Están detectando la temperatura de mi cuerpo. Es aproximadamente 36 grados centígrados o 300 Kelvin, más o menos. A la izquierda, perdón, a la derecha es exactamente la misma imagen, pero en la óptica. Estamos recibiendo nada más el scattering, la reflexión de la luz óptica. Aquí es la emisión que estoy emitiendo, pero porque yo tengo temperaturas bajas en comparación con el sol, la luz, la radiación que estamos recibiendo de los cuerpos es la luz en el infrarrojo. Si continuamos con esta extrapolación, si queremos ver los objetos más y más fríos, tenemos que mover el rango de la frecuencia de detección a frecuencias más bajas o longitudes de onda más largas. En este caso, si queremos ver objetos con temperaturas de menos 200 grados centígrados o 50, 70 grados Kelvin, tenemos que medir la radiación o detectar la radiación en las frecuencias infrarrojos lejanas o en las frecuencias milimétricas. ¿Qué objetos? Por ejemplo, aquí tenemos un resumen de los objetos que el GTM puede detectar. Granos de polvo, muy frío, distribuidos en el medio intestinal, la mezcla del polvo y el gas molecular, las cometas que están rodeando el sol, asteroides, planetesimos, protoplanetesimos, la formación de los planetas en los discos de polvo alrededor de las estrellas recientes, las estrellas cercanas. También la distribución extendida de gas y polvo en nuestra galaxia o en las galaxias cercanas. La formación de los agujeros negros en los centros de galaxias cercanas y lejanas. Y la formación de las galaxias, la época de formación de las estrellas dentro de las nubes de gas molecular y nubes de polvo, que son lugares muy, muy fríos. Otra vez, en la óptica no podemos recibir directamente esta radiación, estos fotones. Tenemos que detectar la radiación en la milimétrica. Estamos recibiendo directamente la emisión que está producida por las estrellas que están dentro de las galaxias en formación. Y finalmente tenemos el famoso radiación cosmic microwave background, la radiación cósmica, el fondo que estamos recibiendo, la radiación que estamos recibiendo de todas las direcciones. Con una temperatura alrededor de menos 270 grados centígrados o aproximadamente 3 grados Kelvin. Esta es la radiación que estamos recibiendo hoy en día, después de la expansión del universo. Este es el Big Bang. Esta es la radiación que todavía estamos recibiendo desde el inicio del Big Bang. Y finalmente podemos detectar en frecuencias milimétricas la dispersión de esta radiación por los electrones que están en el gas muy caliente, en el gas ionizado, en los centros de cúmulos de galaxias. Tenemos objetos con millones de galaxias que están haciendo óbitas alrededor de, cada una de las galaxias está haciendo una óbita dentro de un cúmulo de galaxias. Este cúmulo tiene millones de galaxias, gas caliente, gas ionizado, electrones libres y la dispersión o la interacción entre los fotones del fondo cósmico. Y estos electrones pueden producir un efecto que se llama el Zaniev-Zodovitch efecto, o el efecto Zaniev-Zodovitch. Esta es una manera para detectar cúmulos de galaxias en el universo cercano y lejano en las frecuencias milimétricas. Entonces, si queremos detectar la radiación electromagnética que estamos recibiendo de los objetos astronómicos y tenemos la emisión en rayos gamma, rayos X, la ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas, milimétrica en el radio. Tenemos opciones, tenemos la opción para construir telescopios terrestres o especiales. Tenemos, y ya han visto esta imagen del telescopio especial de Hubble. Podemos lanzar globos que pueden subir hasta 40 o 50 kilómetros para detectar la radiación en el infrarrojo, la submilimétrica. Aviones que tienen telescopios de dos o tres metros que pueden hacer vuelos por 8, 10, 12 horas, pero con la ventaja que pueden detectar la radiación en el infrarrojo lejano que normalmente no está llegando a la superficie de la Tierra. Entonces, aviones, globos, telescopios, es la única manera para detectar la radiación en la ultravioleta, en rayos X y también en el infrarrojo lejano. Si queremos hacer observaciones en la milimétrica, podemos construir observatorios como el observatorio en Hawaii, que tiene tres telescopios milimétricos. O en el desierto de Atacama, en Chile, los dos tienen alturas de 4,000 a 5,000 metros y la razón es que son lugares muy secos. Son lugares altos, entonces son lugares secos. No hay agua en la atmósfera o poco agua en la atmósfera para absorber la radiación milimétrica. Si queremos construir telescopios milimétricos, tenemos que viajar a los lugares más altos y más secos en el mundo, incluyendo, por ejemplo, el Pueblo Sur. Aquí en México tenemos un lugar con condiciones excelentes para la astronomía milimétrica. Es la cima de Sierra Negra, o Tirta Tepetl, con una altura de 4,600 metros sobre el nivel del mar. Es aproximadamente 120 kilómetros al oeste de Puebla. Si están tomando, no sé si ya han visto este telescopio, pero si toman la autopista federal entre Puebla y Veracruz, hay una caseta. Antes de la bajada en los cumbres, la caseta se llama Esperanza. A su lado izquierdo hay Pico de Rezaba, es obvio, pero en frente de Pico de Rezaba, con una altura menor como mil metros, es Sierra Negra. Y en la cima de Sierra Negra pueden ver el gran telescopio milimétrico. Gracias. Ya está bien. Entonces, el GTM es un nuevo ojo para explorar el cosmos, para entender la naturaleza del universo, para entender las maneras, la física, los procesos físicos en que estamos formando la estructura del universo. La formación y su evolución. Aquí es el GTM, otra vez, 50 metros en diámetro, una colaboración entre México y Estados Unidos. La mayoría de la contribución a la inversión para construir este telescopio es por parte de México. Son fondos federales del gobierno. La fracción es aproximadamente 70% de esta inversión por parte de México y 30% por parte de Estados Unidos y la Universidad de Massachusetts. Un telescopio milimétrico como el GTM está funcionando en la banda milimétrica. Este telescopio puede hacer observaciones entre 850 micras y aproximadamente 4 milímetros. Tiene una resolución alrededor de 5 segundos de arco. Entonces, esta es una precisión muy alta por telescopios milimétricos. ¿Y por qué? Nada más su dimensión. Es un telescopio grande. Es lo más grande en el mundo. Si estamos hablando sobre un telescopio diseñado específicamente para las observaciones milimétricas. Son telescopios más grandes, como 100 metros en Virginia, en Estados Unidos. Pero este es un telescopio para observaciones en el radio. En Aracibo, en Puerto Rico, hay un telescopio que es 300 metros en diámetro, mil pies. Pero no pueden apuntar, no pueden seguir los objetos astronómicos, salvo un poquito con un movimiento del espejo secundario. Si estamos hablando sobre un telescopio que pueden apuntar y con un solo plato diseñado para las observaciones en frecuencias milimétricas. El gran telescopio milimétrico construido en México es lo más grande en el mundo. Entonces, voy a terminar con una serie de fotos sobre la construcción de este telescopio. Y finalmente, algunas observaciones que hicimos durante la época de la primera luz. Para mostrarles las primeras observaciones que hicimos. Y finalmente, para explicar que el GTM está funcionando como un telescopio, abrimos una convocatoria hace algunas semanas, perdón, algunos meses, para involucrar a la comunidad científica mexicana y de la Universidad de Massachusetts en las observaciones científicas. Entonces, empezamos en 1998, las primeras etapas de la obra civil para preparar el terreno por las cimentaciones. Aquí un año después, esta es la primera imagen o imagen, esta es como yo vi el sitio cuando yo subí por la primera vez a la cima de Sierra Negra en este año. Y están haciendo la construcción de los pilotes de la técnica de los pilotos de concreto para suportar todo el peso, los miles de toneladas de concreto y acero arriba, que es parte de la construcción de la estructura para mover y apuntar el telescopio. Un año después, dominamos la construcción de los cimentos. y estamos introduciendo la malla de acero para llenar esta parte con concreto y formar la base del telescopio, las salas que tenemos en el sótano y el cono que eventualmente va a soportar la estructura, en inglés es alidada, creo. Es la sección de un telescopio que pueden girar con ruedas y apuntar en azimuth. Este es un telescopio que pueden mover en dos ejes, en azimuth con ruedas que están siguiendo esta pista, esta es la preparación por la formación de la pista, una pista de acero que es muy plano, tiene una precisión muy alta, esta es una tecnología que no existió en México antes de la construcción de esta pista. El problema es por la altura, por las temperaturas y por la altura. Entonces, también el gran telescopio milimétrico es un desarrollo de tecnología en su construcción. Básicamente, este cuadro tiene en sus esquinas, eventualmente, los cuatro bogeys, los cuatro colecciones de cuatro motores, cuatro ruedas para girar el telescopio en azimuth. Y arriba, eventualmente, pueden ver la antena que tiene un movimiento nada más en elevación. La combinación del movimiento en azimuth más la antena en elevación y con un control de los computadores, este es suficiente para seguir los objetos astronómicos. Aquí estamos construyendo la antena en el suelo en 2004, la instalación de los contropesos para darnos el balance del telescopio. Y por este balance no necesitamos motores grandes, los motores son muy pequeños por la precisión de este balance del telescopio. Podemos mover con una precisión muy alta en azimuth y en elevación el telescopio. Desafortunadamente, no estuve en México en este día, en noviembre de 2005, durante la subida de la antena con dos grúas enormes. Uno, creo que es la roja. Esta es la grúa que estaba construyendo el periférico aquí en DF. Y tuvimos que esperar por la terminación de esta construcción del periférico para usar esta grúa para subir la antena a su lugar en el telescopio. Entonces, en un día, en pocas horas, subimos 1.500 toneladas de cero, que es la estructura, eventualmente para soportar los segmentos de la superficie reflectora, que es uno de los componentes más importantes en la construcción de un telescopio. Un telescopio sin una reflectora no es un telescopio. Y tampoco un telescopio sin instrumentos realmente no tiene utilidad. Aquí en 2006, pueden ver la instalación de una fracción de la superficie. Y continuamos con la instalación de la superficie. Y finalmente, en noviembre de 2006, tuvimos la inauguración con el presidente Fox. Aquí tenemos la vista en 2011. Entonces, con el tamaño y por eso con la resolución y el desempeño y la sensibilidad que tenemos y que tendremos con este telescopio. Podemos hacer ciencia que los otros telescopios milimétricos, sublimimétricos, más chiquitos, más pequeños, nunca pueden hacer o podrían hacer. Entonces, tenemos oportunidades y ventajas con el GTM para hacer ciencia con mucho impacto y muy importante en el campo de astronomía. Entonces, ¿cuántos minutos tengo más? ¿Dos? Ok, entonces, voy a mostrarles simplemente algunas imágenes. El GTM tomó observaciones en 2011 de algunas galaxias cercanas. Estamos usando dos instrumentos, una cámara que estaba funcionando en la banda de un milímetro y un espectrógrafo o un espectrómetro que pueden recibir la radiación del gas molecular. Entonces, en este caso, estamos detectando objetos en el universo muy cercano, galaxias en el universo cercano. Este para mí es más interesante. Esta es la detección de monóxido de carbono en una galaxia a un redshift de 2.3, cuando el universo tenía un tamaño 3.3 veces más pequeño. Entonces, durante los últimos 10, perdón, 12 mil millones de años, el universo estaba esperando por otro factor de casi 3 o 4. Y esta es la detección de monóxido de carbono de una galaxia. Y esta es la evidencia que en esta galaxia estamos detectando la formación de estrellas. Entonces, una investigación para el GTM es para determinar cuál es la época de formación de estrellas en el universo lejano. Entonces, finalmente, hace un par de semanas, conectamos el GTM electrónicamente con 7 telescopios o 6 telescopios en Estados Unidos, incluyendo un telescopio en Hawaii. Esta es una técnica que se llama Very Long Baseline Interferometry o Interferometry de base muy larga. El GTM está acá. Este baseline es aproximadamente 6.000 kilómetros y este baseline 2.000. Los otros telescopios no son de 50 metros, son de 25 metros, pero son telescopios que pueden detectar la radiación milimétrica. Y aquí, con la conexión de los, al menos estos tres telescopios, uno en Nuevo México, en Pytown, otro en Manacare, en las Islas Jaiwanas, y el GTM aquí en México, hicimos una demostración que es nada más una prueba, pero podemos detectar franjas, la interferencia entre los señales que estamos recibiendo del mismo objeto, un cuasar, un agujero negro, en los tres telescopios al mismo tiempo. El análisis de los datos es suficiente para darnos que somos listos para participar en un experimento en los finales de este año para detectar la caída de una nube de gas molecular que está cayendo en el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia. Ya estamos detectando esta nube y básicamente la idea es que va a destruir esta nube cuando está cayendo y haciendo óbitas más y más cerca de este agujero negro, antes del momento cuando no está más. Es un momento único en nuestra vida. Nunca he visto un evento como así, la materia cayendo en un agujero negro. Entonces el GTM va a participar en este experimento como parte del Event Horizon Telescope para ver el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Entonces para terminar, esta es la última diapositiva. Es simplemente para decir que en México tenemos el telescopio milimétrico más grande del mundo. Está funcionando. Estamos al principio de las primeras temporadas de observaciones. No sé si algunos de ustedes son astrónomos, pero si hay. Pueden enviarnos propuestas en los meses siguientes. Voy a anunciar otra vez por los medios, por la página web del GTM, por la página web de Illinois, el instituto, la convocatoria. Y con mucho gusto vamos a recibir sus propuestas para usar este telescopio. Entonces, gracias por la atención. Hola, hola. Bueno, por falta de tiempo podemos hacer solo una preguntita o dos. Así que si alguien tiene una pregunta, para David la podemos hacer rapidito antes de que empiece la otra conferencia. ¿Se podría utilizar el gran telescopio milimétrico para analizar los diferentes compuestos de las nubes de gases y así poder determinar la composición atmosférica de exoplanetas o diferentes lugares donde se podría encontrar vida? En principio, no con solamente el gran telescopio milimétrico, pero el gran telescopio milimétrico conjunto con ALMA es un arreglo de telescopios milimétricos, 50 telescopios cada uno de 12 metros y ALMA tendrá más resolución para identificar directamente dónde están ubicadas las planetas. Sí, pero el GTM puede identificar las estrellas que tienen discos de gas y polvo por el exceso de la radiación milimétrica y por eso para producir una muestra de objetos por las observaciones con ALMA. Así que básicamente hay una propuesta importante para el GTM para responder a esta pregunta, pero para ver directamente el planeta o las planetas alrededor del estrés o la vida con la resolución que el GTM tiene, no, pero en conjunto con ALMA, observaciones sobre la detección de moléculas que pueden darnos la evidencia de vida, sí, y también simplemente excesos en la radiación milimétrica, que es la evidencia que estas estrellas tienen discos en que pueden formar planetas. Doctor Hughes, ¿el telescopio ya está totalmente terminado o todavía tiene algunas etapas pendientes? Gracias, una buena pregunta. Estamos usando los 32 metros de la reflectora, los 32 metros interiores de la reflectora. Ayer tuvimos una reunión para aprobar un contrato para continuar la construcción de los anillos siguientes. Son cinco anillos concéntricos para formar 50 metros. Estamos usando los tres interiores y vamos a continuar con la construcción de los exteriores para darnos más sensibilidad y más resolución. Pero en este momento el telescopio ya está competitivo. Es uno de los mejores telescopios milimétricos y todavía estamos afinando o mejorando el desempeño. Y por supuesto, con la construcción del resto de la superficie, tendremos con 50 metros el telescopio más grande y más poderoso en las frecuencias milimétricas. Gracias. Disculpe, nada más una pregunta. ¿Cuál es el alcance máximo del telescopio? ¿Qué tan lejos llega a alcanzar a ver? ¿Para recibir la radiación? Sí. También una pregunta excelente. Gracias. Toda la historia del universo, podemos ver la formación del universo, la radiación del fondo cósmico, hasta los objetos más cercanos en nuestro sistema solar. Podemos ver la primera etapa de formación del universo a través del fondo cósmico y la primera etapa de formación de planetas, estrellas, galaxias en el universo muy lejano y toda la evolución de estos objetos durante los últimos 13 mil millones de años, incluyendo cometas, asteroides, las planetas en nuestro sistema solar. ¿Qué radiación emiten los agujeros negros? Ah, agujeros negros están emitiendo directamente más en frecuencias más altas, en energías más altas, rayos X, rayos gamma. Pero los agujeros negros también están concentrando el gas molecular y polvo en discos alrededor de estos agujeros negros. Entonces, es la interacción entre la materia que es responsable para introducir la materia dentro de los agujeros negros. Esta es la materia que podemos detectar. La emisión de los agujeros negros directamente no. Esta es en rayos gamma, rayos X o en frecuencias distintas. Pero en frecuencias milimétricas, directamente la relación de agujeros negros no. Es la materia que está cayendo dentro de los agujeros negros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, un aplauso por favor para David Hughes. Vino desde Linaoe, desde Puebla, por favor. Ah, sí, gracias. Si alguien tiene más dudas, por favor, se puede acercar a él aquí abajito del escenario. Y los que quieran va a empezar la conferencia del fundador de Atari aquí en el escenario principal. Gracias y seguimos aquí a las dos de la tarde. Gracias. Gracias.